Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones, estamos en Red's Runaway, momento, creo que está un poco alto, voy a bajar un poquito la música, voy a bajarlo todo un poquito, vale? Estamos en Red's Runaway, juego de un equipo de desarrolladores mexicano, si no me equivoco, B-Wolf Studio, y el juego me lo ha enviado un suscriptor, bueno, un miembro también del canal, Genishi, por cierto, muchas gracias amigo por enviarme la key de este juego, quizás sea su amigo el desarrollador, y por hacerle un favor, pues me lo ha enviado a mí, no pasa nada, vale? Lo cual es maravilloso, es muy bonito, se apoyan entre sí, y yo pues bueno, puedo mostrar el juego, puedo jugarlo, también por dar visibilidad, vale? A juegos indies, a todos los que pueda, de la forma en la que pueda, si puedo dar mi granito de arena, mejor, vale? Os dejaré el juego en la descripción, vale? La página de Steam, salió creo que el 27 de octubre, por lo cual si le queréis hacer un vistacillo o incluso comprarlo, pues eso, lo tendréis en la descripción, vale? Eh, no sé muy bien de que va el juego, estaba viendo un vídeo, y creo que es un poquito escrolateral, me recuerda un poco Capgeat, de hecho, en el que tienes que ir avanzando por una serie de, por un nivel que parece como, como se llama ese estilo, como rail, vale? Como si fuese el rail, tienes que ir avanzando hacia adelante, y derrotando a los enemigos y a los bosses, vale? Los bosses están muy chulos, son bastante originales, tiene una serie de opciones, gráficos, tiene una opción aquí que me gusta mucho, que es esta, vale? El filtro, fijaos. ¿Lo veis? ¿Lo notáis? O sea, este filtro lo que hace es darle el efecto como de pantalla antigua, como de monitor culón, sabes? De pantalla curva, mola bastante, como si estuvieras jugando un monitor en una tele de las antiguas, quizá la mayoría de vosotros nunca habéis visto esas teles, pues seáis muy jóvenes, pero vamos, yo crecí con ellas, y le voy a dejar el efecto, es bastante chulo. Tienes una tienda en la que puedes comprar, creo que diferentes personajes, bueno, trajes, trajes, y fuego fantasma, ¿qué es esto? Comprar 200, ah, puedo mejorarle el daño, ah, la progresión, vale. La progresión del personaje, venga, vamos a jugarlo, ¿vale? Arcade, modo sin fin, interesante. La música, es decir que me encanta, ¿vale? O sea, ya la música del menú podría tenerla de fondo mientras hago otras cosas, porque me flipa. Vamos a jugar el modo arcade. Misión 1, misión 2, 3, 6, ¿cómo jugar? No, no pasa nada, regresar, trajes, solo tenemos este. Misión 1. Uh, tiene historia, tiene lore. Dos años atrás. ¿Te voy a dar la siguiente? Sí. Niki, la prisión viviente te ayudará, Bugart. No temas, Red, la ayuda ya viene. Mamá, lo lamento. Esto no fue tu culpa, cariño. Te amo, querida. Ahora. Legión, debemos encontrar el origen de la invasión y detenerlo. Están usando portales para viajar a nuestro mundo. Ahora mismo, a nuestro mundo, perdón. Ahora mismo Ciudad Brock en la zona cero de los ataques. Son demasiados para luchar hasta el final. Debemos contener la situación y ayudar a la mayor cantidad de civiles posible. Parece que no estamos solos esta vez, pero puede que seamos los únicos que podamos detener esto desde su raíz. Una vez que Red tenga más información sobre el origen, tendremos una forma de acabar con esto. Buena suerte a todos. ¿Podemos hacerlo, Red? Por favor, cuídate. Seguro, tenemos trabajo que hacer. Ya abrieron demasiados portales y hay muchas criaturas por aquí. Concéntrate, podemos lograrlo. Es bastante ochentero el juego, ¿no? Ah, vale, vale. ¡Hostias! ¡Ay, vuelvo a aparecer instantáneo! ¡Eh, que no me puedo mover! Ahora, ahora, vale. No me deja moverme. No puedo leerlo de abajo. Vale, con el círculo hacemos un pequeño dash, ¿no? Puedo mejorar el daño más adelante, ¿eh? Con la progresión del juego y tal. Vale, ahí había que hacer un dash. Vale, vale, vale. Creo que cuando muere, si vuelves a empezar, se buguea el movimiento del personaje, ¿eh? Está bien saberlo. Porque se puede notificar a los desarrolladores, ¿vale? Para corregir bugs. ¿Qué son las posiciones rojas? ¿Para qué valen? Seguramente me lo explicaron, pero no lo pude leer. Con las monedas mejoró el personaje y me compró trajes. No puedo esquivarlo todo, tío. ¡Ah, no sé qué era eso, tío! Quería esquivar la araña y lo perdí. No sé qué era. Era una especie de... Una vida. ¡Uh! ¡Tío, es full arcade, eh! Bueno, se llama modo arcade también, genio. Es potísimo, caray. Él no deja de disparar. Por cierto, los gatillos no hacen nada. Por si tenéis la duda. Si haces un dash, esquivas el daño, ¿eh? Totalmente. Voy a palmar, tío. Vale. Vale, es coger un poquito el truquillo. Vale, bien, 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 bien. Tiene bosses, ¿eh? Al final de cada misión hay un boss. Gerier. Me falta daño, tío. Gente, falta daño. Me falta aquí criquetejeado o algo. Se ve como un portal de mí. Vale, ¿eso qué es? Amuleto 1. ¿Qué es el amuleto ese? Tío, tío, es que... Hay momentos que es difícil dodgearlo todo, ¿eh? Ya te lo digo. Igual debería jugar un poquito más adelantado. ¿Qué es eso? Ah, vale, que no puedo avanzar de ahí, ¿no? Significa eso. Quizá la fase es demasiado larga para mi gusto. O al menos no sé muy bien qué tengo que hacer. Yo estoy avanzando hacia adelante y... Vale, vida. Supongo que el mapa se va generando de forma procedural, ¿no? Las calles se van generando de forma procedural. Vale, vida. Pero sí que es muy larga la fase, ¿eh? O al menos me lo parece a mí. Otro amuleto. ¡Ah! Vale, igual tendré que acumular todos los amuletos. Para que salga el boss, quizá. Vale, me lo estoy marcando ahora, ¿eh? Vale, buena geria. Igual tendré que reunir todos los amuletos. Entonces puedo quedarme aquí generando oro como un loco, ¿no? Son muy fuertes los brujos. Aguanta creo que tres o cuatro hostias. Vale. La poción roja no sé qué es. Triple poción de vida, ¿hola? Es navidad. ¿Otra más? Vale, el último amuleto. Bueno, digo yo que son tres, ¿no? Muy larga la fase, tío. Muy larga. Deberían acortarla. Amuleto tres. Vale. Sí, con tres amuletos. Ok, entiendo. ¡Ah, me he caído! ¿Tío? ¿Tío? Pero, no entiendo. Vale, 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 vale. Entiendo, 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 entiendo. Tío, te juro que no veo a veces los huecos del suelo. Bueno. Es difícil, ¿eh? No sé si es difícil o un poco injusto algunos ataques. Vale, si estoy adelantado, me pega con el mazo. Bueno, con el hueso, mejor dicho. Y es el primer boss apenas, ¿sabes? Me queda mil de vida nada más. Quieto, bichiti. ¿Por qué estoy brillando en rojo? Vale, se me ha quitado. No sé qué hace esta poción, ¿eh? No sé muy bien qué hace esta poción. ¿Aumenta el daño? Logres bloqueado. Ven aquí. Mission complete. ¿Logres bloqueado? Apenas estamos comenzando. Tiempo, cinco minutos. Daño, tres mil seiscientos. Aprendiste un nuevo hechizo. ¿Ojo? Red, ¿estás bien? Vimos ese esqueleto. Esto es peor de lo que esperaba. Estoy bien. ¿Pero qué fue eso? ¿Cómo pudo esa criatura aparecer aquí? Capitán, ¿qué era esa cosa? Parece que los portales están trayendo criaturas más fuertes a las profundidades del inframundo a medida que pasa el tiempo. Esa cosa por sí sola podría haber causado mucho daño si no fuera por ustedes dos. Es bueno que lograron detenerlo. Gran trabajo. Partiré con un equipo de emergencia para ayudar en las áreas críticas. Compartiré esta información con el resto. ¿Cualquier cosa? Coméntemelo. Red, Aura. Entendido, Capitán. Muy bien. Red, ¿te encuentras bien? Vamos. Acabas de luchar contra una gatoria inmensa. Podriste haber muerto. Nah, no es tu incumbencia. Lo siento, Aura. Esto es demasiado estresante. Pero estoy bien, gracias. Lo lamento. Es solo que has estado así desde hace mucho tiempo con todos nosotros. Estoy preocupada por ti. Solo tratamos de ayudar. Somos tus amigos. Hablaremos después cuando todo esto acabe. Vale. ¿Encontraste alguna pista? Encontrar algunas piezas de un amuleto. Contiene un nuevo hechizo. Pero creo que también hay algo... Hay algo... Hay algo más aquí. ¿Puedes rastrear fuentes de energía similares? Podemos seguir su pista. Seguro. Muy bien. Parece una caverna. Abrir un portal en un lugar seguro dentro. Desde allí podrás seguir buscando. Gracias. Por favor, cuídate allá afuera. Vale, puedo... Me imagino que puedo regresar ahora. Estoy bloqueada. Y utilizar el dinero. Para mejorar el ataque, ¿no? Anda, mira. Sol etéreo. En esta batalla contra el tiempo, los hechizos ofensivos son muy valiosos para Red. El sol etéreo puede infligir una gran cantidad de daño a un solo enemigo. Incapacitándolo rápidamente. Sin embargo, requiere una cantidad moderada de tiempo para ser invocado. Recuerda siempre cuidar tu entorno y usarlo sabiamente. Nada, pues voy a mejorar... El ataque normal, ¿no? Logro es bloqueado. Obtuviste. Y... Velocidad del proyectil. Why not? Venga, siguiente fase, gente. Hechizo 1, hechizo 2. Impacto fuerte, invocación lenta, unidades moderadas. ¿Vale? Este lugar me da escalofríos. No tengo un buen presentimiento sobre esto. Es bueno ver que tu instinto de supervivencia está alerta. Es una pena que Niki no esté contigo esta vez. Esa voz. Ready. Madre. Pero me falta daño aquí, ¿no? No estoy matando a los bichos. O es que son demasiados. No puedo, no les mato. No me da la vida para matarlos, tío. A ver, hay que farmear atrás. ¿Vale? ¿Cómo hago lo del hechizo? Ah, vale. Ah, es un ataque distinto. Ah, es un ataque, vale. Creí que era una especie de habilidad. Pero no, es un ataque. Hostia, pues hace un montón de daño. Sol 4. ¿Cómo que Sol 4? Sol 4. Madre mía, es que... Joder. Complicado, tío. Muy complicado, tío. Es que te comes hostias que son imposibles de dodgear, eh. Es que te comes hostias que son imposibles de dodgear. ¿Ves? Me falta daño y claro, como tengo que saltar para esquivar ataques... Bueno, puedo utilizar más el barrido, ¿no? Nada, tío. Nada, tío. Te comes hostias que no puedes esquivar de ninguna forma. A ver, hechizo 1. Vamos a ir con el soleterio en esta fase, a ver. Esto ya lo sabemos, saltar. Puedo ir directamente, ¿no? Ah, que se agota. Ah, vale, vale. Que el arma se agota. Bueno, pero esta arma está mejorada. Puedo... O sea, puedo venir aquí y farmear un poco, ¿sabes? Aumentar el daño. Esta fase ya me la conozco bastante bien. Igual debería utilizar más el dash. Que para algo está, ¿sabes? A ver, los amuletos. ¿Qué son las coronas? La puntuación, sin más, ¿no? Bueno, amuletos. Hay que conseguir 3 amuletos en cada fase. Intuyo. La poción roja, ¿qué hace? Que se farmea bien, ¿eh? No veo con el portal este pegado a mi cara. Ups. Vale, por Dios. Amuleto. Y puedo salir ahora, después de haber farmeado todo esto. E irme. Segundo amuleto. Me queda uno, ¿eh? Invocamos otra vez al esqueleto. Está divertido. O sea, me resulta divertido de jugar. Solo que yo puliría muchas cosas. Puliría un poquito más el escenario. Y algunos ataques, tío. De los enemigos. O la forma en la que se generan los enemigos. Nada más. Más allá de eso. Está guay, tío. Para echar el rato. Vale, falta el último amuleto y ya está. Tengo bastantes monedas. Sigo sin saber qué hace la poción roja. Porque diría que la poción roja aumenta el daño, pero... No sé. Muy bien, el último amuleto, ¿dónde está, loco? Ahí está. Buena, 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 buena. Voy a darle con el sol. El sol le quita un montón, ¿eh? ¿Qué es eso? Eso es nuevo, ¿no? ¿Qué son estas bolas? Antes no me las invocó. Antes no me las invocó, ¿no? No lo recuerdo. Pum. Pum. Estoy reventando ahora, ¿eh? Ya está. Estos enemigos también son un poquito como los souls. Ensayo y error. Vas aprendiendo, mejorando, y luego te los farmeas, ¿sabes? Esto ya me lo sé, gracias. Reds run away. Podemos mejorar un poco más el daño. A ver, tienda. ¿Esto qué hace? Velocidad. Ah. Voy a mejorar la velocidad. Capacidad. Vale, en lugar de tener 18, 91. Y le aumenta un montón el daño. Pues ya está. Vale. Siguiente fase. Me siento poderoso ahora, ¿eh? Me siento poderoso y más experimentado. Ready. Falta el go al final, ¿sabes? Vale, por Dios. Así que las balas no las casteo yo, ¿vale? Por si lo estáis pensando, ¿no, Jerry? ¿Pero por qué castea las balas? No las casteo yo. Se castean solas. O sea, el personaje dispara constantemente. ¿Vale? O sea, eso puede ser también un problema. El disparo constante del personaje. Porque si no, administrarías mejor los disparos. Para que no te pillen saltando o algo así. También tengo que dodgear más cosas, ¿sabes? Utilizar más el círculo. Que es el dodge, el roll. Amuleto 1. Uh, a los fantasmas ya les mato de dos golpes, ¿eh? Va a llegar un punto que les mataré a todos de una. A medida que mejore más el arma. Podrías estar en el modo sin fin farmeando como un loco, ¿no? Vale, voy a morir. Qué bueno soy. Vale, creo que también entra un poquito en juego eso, ¿no? Dodgear y saber cuándo disparar. Bueno, cómo administrar la bala. Pero ya os digo que eso es más difícil de calcular. Vale, por Dios. Tengo bastantes vidas. Segundo muleto. Caerte no te mata, sino que te quita vida, creo, ¿no? No sé qué es la poción roja, gente. Debe ser aumento de daño. De forma temporal. No sé, es lo que dice mi instinto de gamer. ¿Cómo es un ataque progresado, eh? En cuanto he subido... Bueno, he subido de nivel, iba a decir. En cuanto he repetido el nivel de antes... Cómo he progresado, eh. Me gusta, me gusta. Cuando matas al hechicero, desaparece la bala. Bueno, la bala. La bola de fuego que danzan. A ver, si matas al hechicero, desaparece la... Bueno. Voy a morir. Y justo me muero donde estaba el último muleto. Pues nada. A esperar otros 10 minutos a que salga el otro muleto. Las fases son muy largas. Son muy largas las fases, eh. Lo digo como crítica constructiva. Creo que podrían ser un poquito más cortas. Sería más satisfactorio si fuesen un pelín más cortas. Y la hitbox de algunos enemigos está un poquito rota, pero bueno. Yo lo digo, gente, pues, a ver, es un juego indie, ¿sabes? Se puede, joder, evidentemente de bajo presupuesto, hecho con mucho cariño por un desarrollador. Pues se le puede hacer críticas constructivas. Creo que la hitbox de algunos enemigos está un poco rota. Y las fases podrían ser más cortas. Más allá de eso, no sé. Me lo estoy pasando bien. El pixelar es muy bonito. Vale, ahora viene el boss, ¿no? Sí. Es un lobo. Qué guapo. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Y eso cómo lo esquivo? Ah, claro, con el... Con el círculo. ¿Qué más sabéis hacer, loco? Ah, eres malísimo, loco. ¿No se hace hacer nada más que eso? Tontín. ¡Cuidado! Me he calentado, ¿no? ¿Y ese portal que hace? Jaja, voló un montón. Ah, el portal evita el daño, ¿no? Jaja, se está poniendo hasta arriba, hermano. ¿Se está curando? Ay, me caí. El portal evita el daño, sí. Ah, y se cura un montón. Creo que si no destruyes el portal, se cura muchísimo. Ah, y cuando huya, se cura también. ¿Y cómo lo evito? Siete de vida. Venga ya, tío. Muere, anda. Qué pesado eres. Mission complete. Logra bloqueado una cicatriz del pasado. Puntaje, monedas, tiempo, daño. Aprendí un nuevo hechizo. Pues nada. Es que hago más hechizos. Espera, aún no hemos terminado. Tengo un mensaje que enviar y tú eres solo un inconveniente en mi honor para mí. Nicky ni siquiera pudo salvarse. ¿Qué posibilidades tienes tú? Para todos en Ciudad Brock, esta es una oportunidad para demostrar su valía. Para demostrar que son lo suficientemente fuertes para sobrevivir esta noche. Maldito sea, esto no puede estar pasando. Esta noche, los portales esparcidos abrirán las puertas en la oscuridad. No se preocupen por tratar de escapar. Toda la ciudad está enclaustrada. Muchos morirán. ¿Realmente cosiste eso? Aura, Bogar escapó. Oh, no. Red, necesitamos contactar al equipo para... ¡Abre el portal! ¡Red, por favor! ¡Ahora! No, estoy cansada de estas situaciones. No puedes hacer esto sola. No voy a ayudarte a tirar tu vida así como si nada. Aura, necesito detenerlo. Lo que él hizo. No puedo avanzar. Necesito vengar a Nicky por lo que él hizo. ¿Te estás escuchando? Jamás fuiste así, Red. Él debe ser juzgado por sus acciones, pero... La venganza no te lleva a ningún lado. Aura, necesitamos detenerlo. Por favor. Tienes razón, tenemos que detenerlo. Pero lo haremos según las reglas de la legión. Hablaré con Soria sobre tu descubrimiento. Tenemos que enviarlo de regreso a la prisión viviente. Ya deben estar buscándolo. Ahora, Red, estamos aquí para ayudarte a lidiar con esto. Ni siquiera puedo imaginar lo doloroso que debe ser. Pero, por favor. Piensa en las consecuencias de sus elecciones esta noche. El portal está listo. Puedo hacer esto sola. No quiero perder a nadie más. Y tenemos la misión 3, ¿no? Bueno, hay 6 misiones. La Noria. Misión 5. ¡Qué bonito! Esto me recuerda a Caslevania, ¿eh? A ver. ¿Y qué hechizo hemos pillado? El cristal que lado puede hacer retrocedir y habilitar a los enemigos de Red muy rápidamente. A pesar de su corto rango de acción y su tiempo de recuperación, el cristal místico es un hechizo que proporciona un elemento de disuasión defensiva muy necesario. Ah, vale. Esto será para defenderte, ¿no? Claro. Habrá que cambiar entre los diferentes hechizos. ¿Sabes? Para, pues, defenderte o para ciertas situaciones. Ahí va. Igual te voy a quedar con preguntaraje para ver cómo es. Pero bueno, vamos a hacerlo por aquí, chicos. Esto es Red Runaway. Creo que, bueno, con las dos fases que hemos visto, el juego creo que tiene mucha cabida para mejorar. He mencionado dos cosas, que son. Las fases son muy largas y algunos ataques y algunas hitbox están un poco injustas, ¿vale? Pero por lo demás, no sé, el juego creo que tiene bastante potencial. Se podría jugar para echarte una tarde, un pique con amigos y tal. Y si tenéis curiosidad y lo queréis comprar para apoyar a un equipo desarrollador mexicano, lo tendréis en la descripción, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente, chicos. Hasta otra. Chaito. Chaito.